¿Cuándo va a aparecer el señor Miyagi como fantasma de la fuerza? Bienvenido a Pinkfire. El día de hoy necesito que laves mi auto al más puro estilo de Miyagi-Do Karate, porque vamos a revisar los mejores momentos de Cobra Kai. ¡Ponte cómodo! Número 10. Johnny y Daniel empatan. Una de las cosas que más querían ver los fans era la revancha entre Johnny y Daniel-san, pues desde 1984 no los veíamos pelear y tras un par de veces en las que fueron interrumpidos, logramos tener la pelea, aunque no fue exactamente tan épica como creíamos que sería. Número 9. Chosen regresa. Esta serie no ha parado de regalarnos el regreso de varios personajes icónicos de la saga y durante un viaje de negocios que Daniel-san hace a Japón, se reencuentra con Kumiko, su antiguo amor de la segunda entrega de Karate Kid. El amor es una magia. Y mientras se encuentran poniéndose al día, Chosen, el villano de dicha película, aparece con cara de pocos amigos. ¡Deja de hablar y pégale! Pero en lugar de que se pongan a soltar golpes, Chosen hace una reverencia y poco después hasta le enseña a Daniel-san una técnica nueva. ¿Por qué no puedo ser tú? Número 8. John Chris regresa. No acabamos de decirlo, puros regresos épicos en esta serie y en esta ocasión del villano más emblemático de la saga, el maestro de Johnny Lawrence. Durante la primera temporada nos hicieron creer que Chris había muerto, pero al final de la misma, una misteriosa silueta emerge de entre las sombras con un cigarro en la mano, para dejarnos con el Jesús en la boca hasta la segunda temporada. ¿A qué otro personaje te gustaría ver de vuelta en la serie? Cuéntanos en los comentarios. Nosotros ya tenemos al nuestro, pero no te vamos a decir quién Julie Price es. El nacimiento de Halcón. Eli es sin duda uno de los mejores personajes de la serie. Lo hemos odiado y lo hemos amado, pero ha sido fantástico ver su transformación. Todo comienza con el pequeño Eli, que es un ñoño de la escuela, que es molestado por los bullies debido a que tiene una cicatriz en uno de sus labios. Luego Eli se une a los Cobra Kai, donde incluso el sensei Lawrence lo apoda Labio, pero Eli decide tomar cartas en el asunto y se hace un moicano y un tatuaje de Halcón en la espalda, transformándose en el temible Halcón. Número 6. Halcón le rompe el brazo a Dimitri y después lo salva. Continuando con el personaje de Halcón y su gran evolución, luego de transformarse, se vuelve un bully peor que los que lo molestaban, llegando a burlarse de su amigo Dimitri. La decepción, la traición. Y rompiéndole el brazo en una pelea entre Miyagi do Karate y Cobra Kai. Pobrecito. Aunque se podía ver la duda y el arrepentimiento en sus ojos, por lo que Eli seguía ahí dentro, fue hasta la pelea en casa de los Laruso que Eli decidiría volver al lado de la luz y salvar a su amigo Dimitri. Así se hace, Willy. Número 5. Terry Silver soborna al juez. Durante la cuarta temporada vimos a una Tori más protagonista, pero también más vulnerable, y que ansiaba desesperadamente ganar el torneo femenil para sentir que era buena en algo y despegarse un poco de su historia familiar. Razón por la que no pudimos evitar sentirnos contentos con su victoria, aunque era evidente que el árbitro estaba haciendo trampa. Sí, claro, tramposo. Y es por eso que cuando nos enteramos que Terry Silver había sobornado al juez para beneficiar a Cobra Kai, todos nos convertimos en esta ardilla. Ahora esperamos con ansia la revancha que Terry vaya a tener en contra de su sensei. Número 4. Pelea en casa de los Laruso. El 19 de diciembre de 1984, Daniel San ganaba por primera vez el campeonato de Old Valley frente al prodigio de Cobra Kai, Johnny Lawrence. Y treinta y tantos años después, el mismo 19 de diciembre, una batalla campal se llevaría a cabo en su casa. Y no me invitó. Cuando los Karate Domi Yagi y los Colmillo de Águila intentaban hacer las paces, los Cobra Kai rompieron en su reunión para celebrar su tradicional pelea por temporada. Esta es una de las mejores peleas que nos ha regalado la serie y además, por los enfrentamientos y situaciones personales de los personajes, es un momento cargado de tensión. No podemos esperar para ver la batalla campal de la quinta temporada. Número 3. Miguel derrota a Robbie. Siguiendo el estilo de la primera película, al final de la primera temporada tenemos el campeonato Old Valley de Karate. Miyagi 2 se presentaba con su alumno estrella e hijo de su rival, Robbie, mientras que Cobra Kai presentaba a Miguel. Ambos eran jóvenes virtuosos de las artes marciales, así que además de emocionante, sería una pelea bastante pareja. Los nervios están activados. A diferencia de la película, en la serie se habían encargado de contarnos la historia de ambos y hacer que nos encariñáramos con los dos, por lo que no era tan sencillo escoger un bando. Pero tras una buena y difícil pelea, Miguel logra hacerse con el trofeo de campeón, regresando a Cobra Kai a lo más alto y asegurándonos una nueva temporada. Número 2. Silver traiciona a Chris. Algo que definitivamente no vimos venir fue el plan que Silver tenía preparado para deshacerse de Chris. Recapitulemos un poco. Repito. Cuando Mantarraya va a rogarle a Silver que le permita estar en Cobra Kai, este comienza a golpearlo de forma brutal, dejándonos boquiabiertos. Es el monboble. Y tiempo después, una vez que Tori gana el torneo de Old Valley, con el soborno que Silver le hace al árbitro, nos enteramos que aquella golpiza había sido plan de Silver. Mantarraya le echaría la culpa a Chris, por lo que la policía iría a arrestarlo, dejando a Chris fuera del camino y a Mantarraya de vuelta en Cobra Kai. ¡Vaya! ¡Eso sí que es otra onda! Número 1. La caída de Miguel. Esta serie ha tenido momentos cardíacos, pero hasta ahora, ninguno ha llegado al nivel de estrés que nos provocó esta escena. Todo empezó con la batalla campal de karate en la segunda temporada. Tori, Samantha, Miguel y Robbie eran los protagonistas de dicho encuentro, aunque por supuesto había más involucrados. La batalla se calienta y Miguel tiene oportunidad de acabar con Robbie, pero recuerda que su sensei les había enseñado que no siempre era bueno no tener piedad, por lo que intentando ser mejor persona, Miguel le muestra misericordia a su enemigo, cosa que este aprovecha para patearlo, provocando que cayera desde el segundo piso. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Afortunadamente lo vimos recuperándose en la siguiente temporada, así que tenemos a Miguel repartiendo patadas voladoras para rato. Y listo, hemos revisado los mejores momentos de la serie hasta la cuarta temporada. ¿Qué pelea esperas con más ansias? Cuéntanos en los comentarios. Espera, espera, no te vayas todavía. Te dejamos el siguiente video para que sigas viviendo tu fanatismo. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire.